El 2020 fue el año, para mí, fue el año que vino a recordarnos las cosas que se supone que ya sabíamos. Pero el 2020 vino y nos las estregó todas en la cara. ¿Cómo que por si se te había olvidado? Por si se te había olvidado todo esto que tú debías saber. Míralo, aquí está todo enfrente tuyo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¡Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera! Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, mi co-host, Suheili Matos. ¡Feliz Año Nuevo, Manuel Vidal! ¡Feliz Año Nuevo, Suheili Matos! ¡Feliz Año Nuevos! ¡Año Nuevos! ¡Año Nuevos! Más de uno. A todos ustedes que nos están acompañando en la semana de hoy, en un episodio más, y el primer episodio del 2021. ¡El primero! De Café on a Budget. Bienvenidos a todos. ¿Cómo está? Todo bien. Yo espero que todo el mundo que nos está escuchando se encuentre de lo más bien, porque ya estamos en el 2021. Llegamos al 2021, la primera semana. Muchas felicidades a todos. Esperamos que lo hayan pasado espectacular de la manera que hayan decidido celebrarlo, porque sabemos que hay algunas personas que se reunieron, algunas personas que no. Hay unas cuantas restricciones. Hay algunas, hay algunas, hay algunas. ¿Cómo la pasaste tú, Manuel? Bueno, yo la pasé increíble. Yo la pasé con mi familia en un ambiente bastante limitado. Y tranquilo. Y tranquilo. Pero espectacular. Exactamente. Con mucha comida, lechón y esas cosas. Lechón. ¿Cómo se hace aquí? Sí, 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 sí. De verdad que sí. Para mí fue súper interesante. A mí me encantó. Aún con pandemia y todo, y sus limitaciones y todo eso, yo pienso que es súper útil poderla pasar con ellos. Sí, sí. Y todo el mundo, todo el mundo, literalmente, o sea, mucha gente, literalmente explotó el dinero en el aire. Como que le pegaron fuego, porque la cantidad de fuegos artificiales que había por ahí... Impresionante. Era ridícula. Todo el mundo estaba en la casa. Sí, no. Del balcón de casa de los papás de Manuel se veían todos los vecinos que tenían los fuegos. Nosotros tuvimos espectáculos de fuegos artificiales de gratis desde el balcón. Sí. Y yo vi en el área metro unos videos que era como que ¡guau! Disney World. Es verdad, es verdad, es verdad. No, brutal, qué bueno. Y me alegro que la hayas pasado bien. Yo de verdad, de nuevo, nosotros la pasamos con tus papás, la pasamos con mis papás por separado de nuevo. Espectacular. Estuvimos ahí el fin de semana. Tratar de pasar un tiempito con ellos. Tu mamá nos cocinó. Lejos de la tecnología. Estuvimos completamente lejos de la tecnología, porque aunque lo quisiéramos allá, la señal es difícil de que llegue en el hoyo donde están ellos allí. Pero sí fue un súper tremendo la oportunidad para desconectarnos. Pero ya estamos aquí. Exacto. Ya estamos aquí. Y es el primero del 2021. ¿Con qué vamos a darle hoy? Bueno, vamos a darle hoy. Vamos a explicar por qué el año 2020 ha sido el mejor año en generaciones. En generaciones. En generaciones. Mínimo de la década. Ok. Mínimo. El 2020 ha sido el mejor año de la década. Yo podría estar de acuerdo con algunas de las cosas que quizás tú vas a traer, pero a mí me gustaría escuchar qué tiene que decir la gente acerca de esto. ¿Está usted de acuerdo con que el 2020 fue el año de la década? Para usted o para la gente que usted conoce, déjenos saber en los comentarios y de una vez aproveche. Y si está viéndonos a través de YouTube, dele like a nuestro video. Y de igual manera, si nos está bien escuchando a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, tómese un segundito y dele follow a Café on a Budget para que esté al tanto de cada una de las cosas que traemos semana tras semana y también para que nos ayude en el algoritmo y así entonces estemos, salgamos a, ¿cómo es? Salga el podcast arriba para que más personas nos escuchen. Y bueno, y si piensas que fue el peor año de la década, el peor año de la historia también, déjanos saber. Definitivamente. Pero dime por qué. Quiero saber por qué. Compártenos. Estamos aquí para escucharte. ¿Por qué fue el peor año para ti? Pero nosotros estamos diciendo que fue el mejor año de la década. Yo te estoy diciendo que es el mejor año de la década porque lo que se oye por ahí es que es el peor año. Yo tengo unas cuantas razones por las cuales te voy a decir por qué ha sido el mejor año. Me encanta, me encanta. Yo pienso que esa es la mejor manera de empezar este año, de verdad que sí. Pero, y anyway, mira, si nos estás escuchando hoy en el 2021, en el primer episodio del 2021, quiere decir que ya, con eso ya, el 2020 fue un buen año. Explícate, explícate. Bueno, me estás escuchando en el 2021 sobreviviste el 2020. Definitivamente. Y mira que ese sí que fue un año que nos retó, yo creo que en todos los ángulos y todas las maneras habidas y por haber. So, to your point, si estamos aquí, estamos vivos. Y eso definitivamente es una razón para estar felices y celebrar. Eso es un buen año. Ya empezamos con que es un buen año. Amén. Y encima de eso, y encima de eso, si nos estás escuchando hoy, es porque decidiste hacer un cambio radical en tu vida. Es porque estás buscando soluciones. Exactamente. Y eso hace, y eso hace que el 2020, si empezaste a escucharnos en el 2020, eso hizo que el 2020 ha sido el mejor año en tu vida. Y si empezaste a escucharnos hoy. Ahora empezaste el 2021. Adelante. Con el, ¿cómo es? Con los 400 caballos nitrosos. Mira, mira, a mí me gusta decir que uno mira para atrás. Uno no puede vivir ni en el pasado ni en el futuro. Aquí lo importante es vivir en el presente. Más sin embargo, tenemos que recordar que nosotros vamos al pasado para reflexionar y vamos al futuro para planificar. No nos podemos quedar allá, nos tenemos que quedar en el presente, pero sí tenemos que ir a visitarlos de vez en cuando. Exacto. Entonces, el 2020 fue el año, para mí, fue el año que vino a recordarnos las cosas que se supone que ya sabíamos. Pero el 2020 vino y nos las estregó todas en la cara. ¿Cómo que por si se te había olvidado? Por si se te había olvidado todo esto que tú debías saber. Míralo. Aquí está todo enfrente tuyo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Exactamente. Ok. Entonces te vamos a dar cinco razones, cinco cosas, cinco lecciones, cinco enseñanzas que se supone que ya sabíamos. Pero que, como dice Manuel, el 2020 vino y nos las estregó bastante heavy en la cara. Pero bueno, número uno. Vamos a empezar con el dinero. Obviamente, vamos a hablar un poco de dinero. Finanzas. Pero es el fondo de emergencia. Oye, el 2020 te enseñó que un fondo de emergencia es vital y una necesidad esencial. Oye, dime tú que en marzo, cuando rompió este escándalo de, este escándalo, no, este revolucionario de COVID, y que pusieron lockdowns y todo el mundo tuvo que arrancar para casa y no se sabe si vamos a trabajar o no vamos a trabajar. Mucha gente se quedó, empezaron a furlough, a furlough gente, ¿no? Que no, no, no podías ir al trabajo. Dime si en ese momento tú no pensaste contra si yo tuviera, si hubiese tenido unos chavitos ahorrados, un par de meses ahorrados, mi fondo de emergencia, pues el estrés hubiese sido mucho menos. Exactamente. Las alternativas hubiesen parecido mucho mejores, ¿no? Y quizás ese tiempo que tuviste para estar con tu familia, o que tuvimos, porque todos lo tuvimos para estar con nuestra familia, pues lo hubiésemos disfrutado un poco más si no teníamos el problemita del fondo de emergencia en nuestra cabeza. Exacto. Y yo creo que aquí es donde podemos hablar sobre los estímulos, las respuestas del gobierno. Bueno, nosotros no estamos tomando esta responsabilidad de tener el fondo de emergencia, pues nosotros mismos, como entiendo yo que debería ser, y se la estamos dejando al gobierno, esperando que el gobierno responda. Ellos tomen una decisión a decirte cuánto dinero te pueden enviar a ti para que tú cubras tus necesidades. ¿Cuánto dinero tú mereces recibir de acuerdo al gobierno? Exacto. Como que ellos pasaron, pues, contando los 600 que ahora son 1.200, este... Pues que donde a los 2.000. 2.000 dólares. Por ser generoso. Exacto, exacto. 2.000 dólares a todo el mundo. 2.000 dólares a todo el mundo. Desde marzo. Desde marzo. Un año. Estamos ready y con eso vivimos, ¿verdad que sí? So, el gobierno, es imposible para el gobierno que tome en cuenta tus necesidades particulares. Definitivamente. ¿Quién sabe tus necesidades particulares? Solamente tú sabes tus necesidades particulares, ¿no? ¿Y tú sabes si 2.000 dólares es suficiente o no? Y para alguna gente lo fue, porque tuvieron otros estímulos, otras ayudas, otras alternativas. Para mucha otra gente no lo fue. Pero eso está en cada quien, ¿no? Analizar y discernir si eso iba a ser suficiente o si estaban preparados. O sea, todas estas cosas son importantes, ¿sabes la de antemano? Porque uno habla de que el fondo de emergencia, precisamente para una emergencia. Nadie estaba contando con la emergencia de la pandemia. Pues nadie. Claramente. Algo que sí, de lo cual siempre se ha hablado. Y pues, pasó. Pero desde que... Y nosotros empezamos justito antes de la pandemia y ya habíamos hablado un poco acerca de la importancia del fondo de emergencia sin saber que esto iba a venir y romper con todos los esquemas, ¿no? Pero piense que de ahora en adelante quizás los chances de otra pandemia son... Ahora son reales. Son reales. Pero piensa que el fondo de emergencia como quiera es necesario para cualquier otra emergencia que pueda surgir. Porque ahora aquí mismo en Puerto Rico, ¿cuántas emergencias no se han vivido en los últimos 3 años? Exactamente. Eso ya nos debe decir en la mente que, mira, sí necesitamos tener nuestros 3 a 6 meses de fondo de emergencia para cubrir con nuestros gastos esenciales. ¿Y qué son esos gastos esenciales? Exacto. Eso es lo que tienes que saber. Los gastos esenciales, pues, housing. Como que ese tipo de gastos. Como tú necesitas donde vivir. Un techo, tu comida, tu transporte. Esas son las cosas. Las cosas que tienes que tener ahí en ese fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Exacto. Y eso va bien atado a tus necesidades particulares. Eso solamente tú puedes coger y sentarte en tu casa y establecer, bueno, mis gastos esenciales mensuales es tanto. Yo gasto tanto en housing, yo gasto tanto en comida, etcétera, etcétera. Pues eso me parece como un proceso de algo que nosotros hablamos todo el tiempo. ¿Te acuerdas? No sé. ¿Tiene algo que ver con café? Eh, sí. Toma el café. ¿Cómo hacer el presupuesto? Exacto. Mucho que ver, ¿verdad? Estaba mirando el cafecito que me estoy tomando ahora, que creo que es el café Borinquen. Café Borinquen. Anuncio no pagado. Está espectacular. Me encanta. Oye, tiene que ver con tu budget, mi gente. Entonces, si tú no haces un budget, ¿cómo tú sabes cuánto tú estás gastando en cada una de estas particularidades? ¿No? ¿Cómo tú sabes cuánto tú vas a necesitar en tu fondo de emergencia? Para tú tener un fondo de emergencia, ¿cómo se dice? Eficiente. Ajá. Entonces, tú tienes que saber exactamente cuáles son esos gastos y no vas a poder saber tener esa respuesta hasta que tú hagas un budget. Exactamente. Eso es el paso número uno, hacer tu presupuesto. Pero más allá de eso, trata de averiguar entonces cómo... Haz tu presupuesto, averigua cuáles son tus gastos esenciales y determina entonces cuántos que tú vas a necesitar en tu fondo de emergencia. O sea, no sabes lo que eso implica, no sabes qué meter en ese fondo de emergencia, no sabes cómo utilizar el fondo de emergencia, no sabes cuánto necesitas, pues para eso estamos aquí. Déjanos saber, escríbenos en los comentarios o si no, envíanos un email a cafeonavoyer.gmail.com y nosotros vamos a estar más que felices de ayudarte en ese proceso. Cualquier preguntita acerca de eso. Bueno, eso bueno, el número dos, ya hablamos del fondo de emergencia, el número dos es los gastos fijos. Los gastos fijos, tus gastos fijos tienen que estar pues bajo control. Y esto es otro de estas cositas que sabemos, pero que no aplicábamos y el 2020 nos dijo... Exacto, solo cuando me refiero a gastos fijos, por ejemplo, tu casa, si tú estás gastando la mitad de tu salario, de tu salario neto en tu casa, en tu hipoteca o en tu renta, pues tú estás ahí en un riesgo bastante alto de que si pasa algo, pues no puedes cubrir con eso. Claro, claro. Tus gastos fijos tienen que estar bajo control. ¿Y por qué? Pues porque esos gastos tú los vas a tener, no importa lo que suceda, no importa cuánta pandemia venga, no importa cuántos otros huracanes puedan venir, esos gastos fijos van a estar allí y vas a tener que, los vas a seguir teniendo, los quieras o no. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes que averiguar cuáles son esos gastos fijos para ti, cuánto estás pagando en cada uno de ellos. Que me dice, exacto, que me dice de toda esta gente que está pagando 700 dólares de carro. 600, 700 dólares por esas Tacomas, por esos Jeeps. Ese es tu carro favorito. Ese es mi carro favorito. ¿Tú quieres comprarte una Tacoma? Nada más. Sí, 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 exacto. Tú verdaderamente necesitas pagar esa cantidad de dinero por ese auto que tú tienes y si sucede algo, ¿qué alternativas tienes para pagarlo? ¿Los tienes en tus fondos de emergencia? Exacto, pues mira cuán grande, si estos son tus gastos, mira cuán grande va a tener que ser este fondo de emergencia para que tú puedas mantener estas cosas en caso de una emergencia. Entonces, esos gastos fijos de los que nosotros estamos hablando, solo para dar un poco de contexto, son esos gastos que son iguales todos los meses. Pues allí cae claramente, el pago de carro cae allí porque tú tienes un pagaré mensual. El pago de tu casa cae allí, el pago de tus utilidades, que muy probablemente, hay gente que los considera variables porque las utilidades cambian. A mí me gusta hacerlos un promedio y ese es mi gasto fijo promedio, ¿ok? Así es como nosotros operamos. Pero anyway, el punto es que esos gastos siempre van a estar allí. Y también iban a entrar los pagos de deuda. Exacto. Porque lo mismo, estás pagando, estás haciendo un pagaré mensual. Y ahí yo quería llegar. Porque entonces, aquí estamos hablando, cuando estamos hablando de pagos de deuda, estamos hablando muy probablemente de deudas de consumo. Y aquí estamos hablando de tarjetas de crédito, de las tarjetitas que ustedes tienen de las tiendas de por allí, que siempre tienen un balance. Como siempre tienen un balance, probablemente tienes un pago mínimo mensual que ponerle. Entonces, ese pago mínimo ya es un pago fijo. Y mientras tú continúes utilizando esa tarjeta de crédito, ese pago fijo hasta puede ir aumentando. De acuerdo a cómo, a cómo ese balance aumenta en la tarjeta de crédito. Yo he escuchado, yo he escuchado por ahí de pagos mínimos de JCPenney de 3 y 400 dólares. Imagínate. Espérate que me ahogué. Este, 3 y 4, o sea, ¿cuánto tú tienes que deber? ¿Cuánto tú tienes que deber en JCPenney? Yo no he hecho la matemática porque ni me he atrevido. Y eso significa, o sea, que uno compra allí, que tú, porque si tú tienes un pago, vamos a hacer la matemática rápido. Si tienes un pago de 300, 400 dólares, significa que tú debes miles de dólares. Largo. ¿En qué tú gastas miles de dólares en JCPenney? Exacto. Alguien que me explique, por favor, si usted trabaja en JCPenney o si usted conoce, ¿cómo yo puedo gastar miles y miles de dólares en JCPenney? De tal manera que mi pago mínimo sea de 300 y 400 dólares. Ah, ya, para comprar diamantes y cosas. ¿Cómo, Jajos? Yo no, ay, anyway. Pero, ok, ¿cuál sería el, qué es lo que usted debe hacer entonces para considerar entonces su gasto fijo y cómo tenerlos bajo control? ¿Qué es lo que te estamos diciendo ahí? Lo primero que tienes que hacer es identificarlo. Exacto. Tienes que identificar cuáles son esos gastos. Y eso está atado al budget nuevamente, ¿no? Si tú haces, del paso primero a hacer el budget, y una vez tú haces ese budget, tú sabes cuáles son esos gastos que tú estás teniendo en cada categoría. O sea, algo que usted debe hacer con respecto a esos gastos fijos es entonces, una vez usted lo identifique, que fue el primer paso que le dijo Manuel, averigüe, hágase usted esta pregunta. Yo necesito este, necesito tener este gasto. Yo lo necesito en mi vida. Y probablemente hayan dos o tres de esos gastos que la respuesta va a ser no. Quizás hay alguna suscripción por ahí que usted casi no usa. Y yo vuelvo al carro. De verdad, yo necesito pagar 700 dólares al mes por tener este carro. ¿Qué es lo que este carro representa para mí? Exactamente. Para mí lo que representa es que no voy a llegar a libertad financiera en buenos años. Exacto. Porque si yo pongo 600, 700 dólares en una inversión todos los meses, yo voy a ser millonario en 20 años. Garantizado. Garantizado. Exactamente. Sobre el primer paso, necesito tener este gasto. Si la respuesta a esa pregunta es no, descártelo. Descarte ese gasto, usted no lo necesita, descártelo. Si usted se hace esa pregunta con ese gasto y dice, necesito tener este gasto, sí lo necesito. Si la respuesta es sí, ¿por qué? Sabe, indague, ¿por qué lo necesito? ¿Por qué necesito este gasto particular? Porque el ejemplo de Manuel, quizás usted diga, sí, porque yo necesito un carro, yo necesito transportarme, necesito ir a mi trabajo, pero necesitas pagar 700 dólares. ¿Todavía eso justifica pagar esa cantidad de dinero? Puedes pagar la mitad de alguna manera. Puedes tener un auto que te permita bajar ese gasto por la mitad. Yo pienso que vale la pena considerarlo, sobre todo porque si te quedas con ese gasto de 700 dólares, significa que ya tú necesitas mínimo 2.100 dólares para tenerlo en tu fondo de emergencia, para que tú puedas cubrir con ese gasto por tres meses. Eso es bastante dinero, solamente considerando ese auto, y mucha gente tiene más de un auto con préstamo, más la casa, más, ¿sabes? Sí, es increíble cómo tú ves todas las personas aquí, por aquí cerca donde vivimos, 4 o 5 carros, en el garaje, y todo bastante nuevo. Exactamente. No es normal, súper normal. So, esos gastos fijos tienen que estar bajo control. Hágase usted esta pregunta, lo necesito, y si la respuesta es sí, ¿por qué? Y busque la manera entonces de bajar, de eliminar esos gastos, sobre todo si son deudas de consumo, esas deudas se tienen que ir. Usted tiene que salir de esas tarjetas de crédito lo antes posible y eliminar esos gastos fijos de su budget para que así entonces usted esté mejor posicionado por si acaso sucede algo. Frish, número 3. Seguimos. Número 3 es, otra cosa que aprendimos fue a no dejar que las emociones nos dominen. Y que mucho uno escucha esto por aquí, pero yo creo que este año de verdad fue cuando tuvo que aplicarlo. Este año sí que estuvo, pues porque fue un año, obviamente, bien emocional. Altamente emocional. So, la gente en marzo cayó el mercado estrepitosamente, el stock market, y la gente que hizo pegar a vender todas las acciones que tenían o los fondos que tenían, las cuentas de retiro, venderlo todo. Porque les dio ese terror de que iban a perder su dinero. Que iban a perderlo todo. Exacto. ¿Y qué pasó a fin de año? Como que el mejor año en el stock market con este, ¿cómo se llama? Récord. De ganancia. Récord de ganancia. Simplemente por no hacer, no vender tus activos. Bueno, ahí hubiesen estado esas personas que decidieron vender en marzo, ¿no? Ellos hubiesen multiplicado su dinero en gran manera. Se hubiesen decidido dejar ese dinero allí. En vez de dejarse llevar por las emociones y el miedo que probablemente sintieron en ese momento y que lo hizo vender esas acciones. Exacto. En el momento, en marzo, yo compré Delta y vi que seguía bajando y seguía bajando y seguía bajando. Vendí, volví, compré. Vendí, compré de nuevo. Vendí la mitad. Me quedé con la otra mitad. Y eso era tú dejándote llevar por las emociones. Y eso era yo hasta que en algún momento era, espérate, ya no tengo que ponerme a vender esto. Va a subir. Y después decidí como que, ah, Tesla. Como que compré Tesla. Cuando compré, pegó a bajar. Había ya perdido como 30%. Y decidí quedarme, dejarlo ahí. Y ahora es como 60%. Arriba. Arriba. Lo cual no hace sentido que haya esta volatilidad en el mercado. Estos ups and downs tan altos. Pero tú solamente pierdes el dinero cuando vendes tus activos. Exactamente. Exactamente. Tú pierdes el dinero cuando vendes. Y esto, se supone que esto sea a largo plazo. Esa es la cosa. Tú no tienes que estar comprando y vendiendo y todo esto. Tú no tienes que estar haciendo eso. A menos que tú seas un, quieras ser de esos que hacen trade diario, daily trading y esas cosas. Y para eso tú tienes que tener un buen expertise en esto. Claro. Y estar dispuesto a perder dinero porque claramente vas a perder dinero. Exactamente. Vas a perder dinero 80% de las veces. Sí, porque ahí ya estamos hablando, no todo el mundo le gusta decirlo de esta manera, pero ahí estamos hablando un poquito más de gambling que de investing. Porque cuando estás invirtiendo, tú sabes que tú inviertes a largo plazo. Exacto. Tú inviertes a largo plazo. Eso va a estar ahí por años. Por años. Y si tú mantienes eso por años, probablemente tú vas a tener ganancias. No hay de otra. En años como estos, definitivamente las emociones fueron, como tú dijiste, algo que afloró increíblemente. Y una de esas emociones ciertamente fue el miedo, sobre todo al principio de la pandemia, porque no sabíamos nada. Estaba esta incertidumbre grande, ¿no? Y el miedo es lo que está reflejado en esa volatilidad en el mercado. Exactamente, exactamente. Pero una cosa que uno debe tomar en consideración es que estas emociones siempre van a aparecer. Somos humanos, tenemos emociones, es inevitable. Y el miedo siempre va a estar allí. Nosotros hemos hablado de miedo anteriormente, y tenemos que buscar la manera de controlarlo, ¿no? No podemos permitir que el miedo nos limite, que nos detenga, que nos paralice. Tenemos que buscar la manera de utilizar ese miedo para ver cuál es el mensaje que nos quiere dar, ¿no? Cuando tenemos miedo, probablemente nosotros tenemos que identificar estas emociones. Y este miedo lo que nos dice es, ¿dónde está el riesgo? ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos que ir y mirar para ver cómo podemos mitigarlo? No es que el miedo te va a hacer que te vas a tirar en la cama y a cubrirte con la sábana y a esperar a que todo pase, porque ahí entonces se te va la vida. Es, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Y cuál es el peor de los escenarios? Exacto, y mitigar ese riesgo. Entonces, hay un lema que a mí me encanta que es, ¿Does fear stress you or empowers you? O te da estrés o te empodera a tomar acción, básicamente. Y vemos como ejemplo cómo este año, aún con todas las cosas que han pasado, que han sido bien retantes, cómo ha sido un año excelente para que personas expandieran sus conocimientos, expandieran sus habilidades, expandieran sus negocios, buscaran maneras de cómo pivot, ¿verdad? Cómo moverse de tal forma de seguir siendo relevante. Exacto, de verdad, como estos negocios restaurantes, que simplemente eran restaurantes, ellos no estaban pensando en hacer delivery, ni este tipo de cosas, y terminaron, la pandemia los forzó a montar, a crear estos sistemas para delivery, y eso, y ahora tienen ganancias como que mejor que en años anteriores. Claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso, lo que tengo que hacer es hacer to go, hacer delivery, cómo yo implemento este proceso. Y muchos de ellos lograron implementarlo. Y eso está motivado por un montón de emociones, pero entonces tú te detienes, identificas las emociones, identificas esos riesgos y los mitigas, como mucha de esta gente lo hizo, implementando esos nuevos procesos. Igual, y la gente que creó sus negocios, también perdieron sus trabajos, y eso, y decidieron crear su negocio, un negocio que siempre han querido hacer, y el miedo no los dejaba, el miedo a perder el trabajo que tenían, y cuando vieron que no tenían trabajo, pues decidieron hacer el negocio. Exactamente, es una opción que siempre ha estado allí, que era cuestión de tomar la acción a pesar del miedo, porque no es que el miedo no va a estar, es tomar esa decisión y tomar esa acción a pesar del miedo, y yo quiero aprovechar este momento para decir de que si usted nos está escuchando, y usted ha sido una de esas personas que ha tenido que reinventarse, o usted ha sido una de esas personas que ha implementado nuevos procesos en su negocio, y ha encontrado que les está yendo bien, que les funcionó, que implementar estas cosas a pesar del miedo, los ayudó a sobrevivir este año, inclusive, los ayudó a desarrollarse y a crecer en este año. Queremos escuchar de ustedes. Por favor, déjenos saber en los comentarios, o nos escriben como siempre, agafanaboyetachimo.com Exactamente. So, número cuatro, y esta a mí me encanta, porque es algo que nos enseñó el 2020, es que estamos a ley de un destornudo para irnos a morar con el Señor. Nos puso nuestra mortalidad en la cara. Literalmente, a ley de un estornudo. Oye, sí, porque ya tú estornudas por ahí, te miran como que... Mira, ya... Aléjate. Yo veo eso, como ya alguien destornuda, y yo estoy mirando, yo no estoy mirando en qué destornudo, estoy mirando al resto de la gente. Tú los ves como se alejan, como... Sí, sí, no, para allá, para allá, lejos. En el banco. Porque he tenido que ir al banco. Has tenido que ir al banco, sí. En el banco yo me imagino que cuando alguien estornuda o tose, es como pisar a un hormiguero. Oye, pero sí, definitivamente este año nos ha traído, nos ha puesto nuestra mortalidad en frente, ¿no? Nos ha traído a la superficie y la fragilidad de la vida. Y eso es algo que ha traído también un montón de sentimientos, claro está, es inevitable. Sí, como... Como usualmente nos gusta vivir como si fuéramos eternos, especialmente cuando somos jóvenes. A ver, María, pero es que tú has dado en el clavo, de verdad que sí. O sea, ¿cómo nosotros estamos viviendo en el día a día? ¿Qué estamos haciendo por nosotros? ¿Qué estamos... Estamos de verdad viviendo en base al propósito de vida que tenemos? Sabemos cuál es ese propósito, ¿no? No es que tienes que saber, pero estás por lo menos tratando de averiguar, estás tratando de buscar o estás sentado en casa mirando el televisor día tras día esperando cuál es la nueva serie que va a salir para consumirla completamente y mañana otro día más haciendo lo mismo. Exactamente. ¿Cómo es que esto que ha sucedido no te ha traído a colación de que, mira, mañana tú puede que no estés aquí? O sea, si mañana tú no estás aquí, ¿tú estarías conforme con la vida que tú viviste? Yo pienso que eso es una pregunta que todos debemos hacer. Esa es la pregunta de vida. Y habla... Ajá. Que, bueno, te va a poner a cuestionar tus decisiones. Exacto. Tus decisiones, tu mentalidad, tu hábito. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí? Aquí vimos, porque hemos visto gente, hemos visto familiares, hemos visto amigos que han perdido familiares a causa de cosas que no se esperaban. Porque nadie, ¿sabes? Nadie estaba esperando esto. No es lo mismo cuando tú tienes un familiar que ya está mayorcito, que está enfermo, a que venga algo como una pandemia y te arranques familiares de tu vida de un día para otro. Eso es algo fuerte y yo pienso que eso nos hace de verdad pensar acerca de qué estamos haciendo con nuestro tiempo, qué estamos haciendo con nuestra vida. Esto es algo que siempre ha tenido que estar en nuestra mente, pero ahora, pues, definitivamente salió a la superficie. Ahora está aquí y lo vemos todos los días porque, por ejemplo, si tú estás consumiendo, pues, mucha televisión o muchas redes sociales, el primer número que tú ves cada vez que tú te levantas por la mañana es cuántos muertos hubo hoy de COVID. Sí, sí, sí. Entonces, todos los días, todos los días, eso es lo que te está alimentando. Alimentando el miedo. Yo entiendo por qué tienes miedo, por qué no quieres salir. Yo entiendo totalmente si eso es lo que estamos consumiendo. Pero entonces, para eso es que existe esta pregunta, ¿no? Estás viviendo la vida que quieres vivir porque entonces si tú te haces esta pregunta, estás viviendo en base a tu propósito. Pues, aquí tú, si tú de verdad indagas dentro de esta pregunta, tú vas entonces a ver, a conocer, a aprender cuáles son esas decisiones que tú vas a tener que tomar o cuáles son esas acciones que tú quieres tomar para comenzar a vivir esa vida que tú quieres vivir a pesar del miedo. De nuevo, es lo que estamos hablando y algo bien importante con relación a esto, a eso de que estamos leído en estornudo para irnos a morar con el Señor, como dice Manuel, es si nosotros tenemos dependientes. Si hay gente que depende de nosotros. Oh, eso es bien importante. Es como, como en el caso de que tú faltes porque obviamente como ya acabamos de decir, el 2020 nos puso al frente de la mortalidad y que no somos eternos. ¿Qué va a pasar con la gente que depende de ti si tú faltaras? Si tú te mueres hoy, ¿qué va a pasar con tu familia? Ellos están protegidos económicamente. O sea, o lo que le vas a dejar es un desmadre que solo Dios sabe cómo se va a resolver. O sea, es que le faltará techo a tu familia si tú no estás aquí mañana o están protegidos. Y aquí viene el caso la importancia de un seguro de vida. Que esto es algo que aquí en Puerto Rico es como que, yo no sé, yo nunca escucho a nadie hablar de esto. Y la verdad es que esto es algo que no es, no es caro. No, no es caro. No es caro para nada, sobre todo si eres joven es baratísimo. Es como que tú, fácil, si tú eres joven tú vas a pagar 40, 50 dólares, por decir un número, no estoy diciendo que sea el número. Menos. Y hasta menos. Pero, ¿en qué tú gastas ese dinero al mes? ¿En boberías? Claro. Y entonces, si tú entonces obtienes un seguro de vida, de, hay varias opciones y no vamos a entrar en eso en este momento, pero si tú obtienes un seguro de vida, tú entonces te aseguras de que si tú faltas en algún momento, si mañana tú no estás aquí, tu familia está asegurada, ¿no? Yo siempre lo veo, imagínate como es que si tú faltas hoy, vamos a decir que tu esposo o tu esposa como que muera y entonces tú estés pasando por ese proceso que es uno de los peores procesos por el que tú vas a pasar en tu vida y estás pensando en que el lunes tienes que ir a trabajar, por ejemplo. Porque necesitas el dinero. Porque necesitas el dinero. En vez de quizás, como si tú tienes un seguro de vida, es como que, ah, pues yo ahora vivo con mi fondo de emergencia en lo que cobro el seguro y todo esto y ya me tengo que, me puedo olvidar o pido un break en el trabajo de seis meses, un año, mira, no voy a venir en un año. En lo que tú puedes pasar por el proceso y poner tu vida en orden y no tienes esa presión de que necesitas hacer el dinero, de que necesitas ir a trabajar aunque no quieras, aunque no tengas la capacidad emocional de hacerlo, porque ya entonces esa persona que fue parte de tu vida se encargó de que tú estuvieras protegido o protegida cuando ellos faltaron. Así que, si usted no ha escuchado de un seguro de vida o si no le ha puesto atención y usted tiene personas que dependen de usted financieramente, nosotros de verdad le recomendamos que indaguen acerca de las opciones que hay de seguro de vida y considere pagar por uno, definitivamente. considere pagar por un seguro de vida porque es súper importante para usted y para el futuro de su familia. Nadie va a cuidar a tu familia cuando en esa eventualidad. No, no. So, exacto. Y entonces considerando que estas experiencias han traído todo esto a la superficie, yo pienso que es una buena oportunidad para que usted entonces también indague de cómo usted está protegiendo a los suyos en caso de que usted falte. Exacto. Ok. Ok, esa es un poquito más depressing, pero a veces positivo. Pero es necesaria. Es necesaria. Es lamentablemente necesaria. So, la número cinco de las lecciones que aprendimos en el 2020 es que sin importar las circunstancias siempre podemos ayudar al más necesitado. Siempre. 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 Todos tenemos algún tipo de abundancia en nuestras vidas. Lo que pasa es que la abundancia la medimos en dólares y centavos. Exactamente. Y ahí es donde está el error grande. Pensamos que si yo no tengo dinero a la mano o no me sobra dinero pues yo no tengo abundancia. No puedo donarle a nadie. No puedo ayudar. Exacto. No puedo donar porque yo no tengo chavos. Yo no tengo, ¿sabes? Pero de cuántas maneras nosotros podemos de verdad donar a otros y contribuir positivamente a la vida de ellos, ¿no? Exacto. Nada más con tiempo siéntate a escuchar a una persona que tú veas pasando alguna necesidad. Nada más escúchalo. Bueno, yo me acuerdo de el 2020 como empezó con un punch bien chévere en el área sur de Puerto Rico donde nuestra familia vive que fue con los terremotos, ¿no? Recordamos los terremotos de finales de diciembre principios de enero y pues la destrucción que al día de hoy se ve porque todavía hay o sea, todavía hay estructuras y todo esto lo vemos en el sur. ¿Cómo en aquel momento hubo personas de todo Puerto Rico que dedicaron fines de semana tras fines de semana a bajar al área sur a traer comida, víveres, artículos de primera necesidad, tiempos, psicólogos, pero no fue solamente eso. Hubo gente que dijo espérate, pues los psicólogos no vinieron y le ofrecieron una oportunidad a las personas para hablar de sus circunstancias, para hablar de su situación. Sí, porque estaban pasando por estrés postraumático y todas esas cosas. Claramente, entonces estos son personas que necesitan alguien que los escuche y no siempre eso existe. Nosotros pensamos como dijimos que solamente tenemos dinero para dar, que solamente tenemos pero no, tú darle un oído a alguien, prestarle ese tiempo de que esa persona se desahogue puede que tenga hasta más valor que si tú le das algo material en ese momento. De la misma manera hubo gente con diferentes habilidades, artistas, músicos, personas que sabían construir casas que vieron y donaron de su tiempo. Y su destreza, porque es como que tú no tienes que tener dinero, tú lo único que tienes que hacer es como si tú sabes construir y pasó un terremoto allá, tú llegas allá con un martillo y vamos a darle y es como que tú vas a encontrar a quién es la persona que tiene el dinero para donar los materiales, para hacerle una casita a esta familia y eso, entonces, pues así que tú puedes aportar, tú no tienes que donar dinero. Claro, igualmente para María, ¿no? Hubo mucha gente que por lo menos de la diáspora donó mucho de, donó de su dinero e hicieron sus donaciones materiales, pero también hubo gente que donó su network, la gente que conocía, ah, mira, yo conozco a fulano que tiene un avión que puede traer las paletas de cosas de Estados Unidos hasta Puerto Rico, o sea, todo eso es valioso, todos tenemos algo, algo que, una habilidad o algo que es único, que tenemos en abundancia, que no lo queremos guardar para nosotros mismos, nosotros lo que queremos es esparcir eso lo más posible, porque eso va a ser de ayuda para otros y eso entonces lo que hace es que motiva a las demás personas a buscar qué es lo que ellos también pueden proveer a los demás y puede ser lo mismo, puede ser algo diferente, por ahí es que es donde está la magia, que cada quien esté buscando qué es lo que yo puedo de verdad aportar en el fondo de mi corazón, qué es lo que yo tengo para dar, no tiene que ser dinero solamente, si tienes el dinero y lo quieres donar también, pues seguro, amén, aleluya, siempre viene bien, pero no solamente porque no tengas dinero no significa que no puedes aportar significativamente. Esos límites nos los ponemos nosotros en la mente. Claro, y si entonces usted no se ha dado la oportunidad de ayudar de esta manera en algún momento, le invitamos a que lo intente, algo sencillito, paguele una comida a alguien que lo necesite en la calle o lo que sea y mire cómo usted se siente cuando usted tiene ese acto, cómo usted se siente de verdad. No hace mucho, no hace mucho estuvimos en el pueblo de Aguadilla por la noche y por ahí hay unas cuantas personas que viven en la calle y estuvimos hablando con un muchacho que tenía como 20 años. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y lo único que nosotros hicimos con ese muchacho es sentarnos a escucharlo. Él nos hizo toda la historia de que salió de la cárcel, que se yo, que es de San Juan, muchacho bien joven y nada, él lo que hizo fue contarnos la historia y nosotros estábamos ahí para escucharlo y eso fue todo. Y lo agradecido que él fue de que simplemente le dimos el tiempo para escucharlo. Eso fue todo lo que nosotros hicimos. Básicamente, básicamente. Y lo agradecido porque lo que él dice es que pues la gente no, pues no, le pasan por el lado y ni lo miran. ¿Tú me entiendes? Y el hecho de que alguien cuente con otra persona aunque sea momentáneamente como para desahogarse, para desahogar la frustración del día, del momento de la vida, cómo la mentalidad de él cambió de cuando empezó a hablar con nosotros a cuando nos fuimos que ya él por lo menos tenía un outlook más positivo de qué podía, ¿sabes? De cómo moverse en su vida, ¿no? Más adelante por lo menos tenía un poco más de energía y eso pues para bien o para mal fue la contribución de ese día, de ese momento que esperemos le haya servido pero de la misma manera todos tenemos la capacidad de hacer con todo el mundo y eso yo pienso Eso es un ejemplo bien pequeño Eso, exacto Eso es algo bien importante que todos tenemos que considerar que debemos considerar cómo podemos contribuir positivamente a la vida de las demás personas y no tiene que ser solamente monetario Tú tienes algo que dar Algo que ofrecer Todo el mundo tiene algo que ofrecer Y con esto estará al número 5, ¿no? Estará al número 5 La idea es que empecemos el 2021 con estas lecciones en mente Como habíamos dicho estas lecciones siempre han estado allí siempre han sido ciertas Esto no es nada nuevo Nosotros no estamos inventando nada Es que este año de verdad vino a enseñarnos que esto es cierto Nos dijo Pérate, despierta Esto es cierto Todo esto es cierto Así que Y algo bien importante que yo no sé si eso era lo que tú ibas a decir pero es que nosotros no somos no importa cuán malo haya sido el año nosotros no somos víctimas de las circunstancias Nunca 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 Las cosas pasan por la razón que sea y no somos víctimas de eso Sí Somos lo único que somos somos responsables de cómo respondemos a estas circunstancias Definitivamente Como tú quieres verlo eso es responsabilidad de nosotros mismos Nada tiene que ver las circunstancias Sí, hay cosas que van a suceder que están fuera de nuestro control y de lo único que nosotros podemos controlar es cómo nosotros vamos a reaccionar Exacto y si y bueno nosotros estamos y si estamos en esa posición donde pues las circunstancias no son las mejores siempre hay algo siempre hay algo Siempre hay una alternativa Siempre hay una alternativa Pero mientras podamos mantener nuestra mente de esa manera mientras podamos entender e internalizar que siempre hay una alternativa podemos seguir adelante Una vez tomemos la mentalidad de que no hay opciones de que no puedo de que para mí no funciona como hablamos en el episodio anterior eso está en tu mindset ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que trabajar para cambiar si es que queremos tener una vida un 20-21 y por ahí para adelante 22-23-24-25 una vida positiva abundante de crecimiento y de poder entonces darle aún más todavía de nuestras habilidades a las personas que tenemos alrededor para así entonces poder pues mejorar todo esto ¿no? Y por eso el 2020 ha sido el mejor año de la década y de una generación Exactamente exactamente por todas estas razones Por todas estas razones y porque todo depende de cómo tú veas las cosas Si tú quieres ver los negativos pues yo no creo que el 2021 sea tan va a ser positivo si tú estás viendo que todo lo que pasa es alrededor negativo Precisamente Quote on quote Exacto Completamente de acuerdo completamente de acuerdo Así que les invitamos a que considere todas estas cosas de las que hablamos hoy ¿no? Considere sus gastos haga su budget asegúrese de que usted sabe cuáles son sus gastos fijos tenga su fondo de emergencia comience a trabajar para ese fondo de emergencia ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Como ya le dijimos si tiene preguntas déjenos saber acerca de eso Considere invertir a largo plazo e invertir consistentemente Yo sé que hay muchas preguntas acerca de esto y yo quiero que la gente nos envíe sus preguntas sus preguntas específicas no me diga yo quiero aprender acerca de inversiones ¿qué tú quieres aprender acerca de inversiones? ¿Cuál es tu propósito con las inversiones? ¿Tú no sabes qué son inversiones? ¿Tú quieres invertir en los próximos 10, 15, 30, 45 años? ¿Te quieres retirar joven? ¿Te quieres retirar a los 65? ¿Qué tú quieres saber acerca de inversiones? Específicamente escríbenos en los comentarios escríbenos en cafeonetbudget.gmail.com Vivamos en base a nuestro propósito ¿no? Indaguemos cuál es nuestro propósito vivamos en base a eso protejamos a nuestra familia en caso de que faltemos ¿qué tenemos que hacer para que ellos estén protegidos financieramente? Estamos hablando de un seguro de vida Claro y compartamos lo que tenemos 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 mucho de algo ¿ok? Y tenemos suficiente de mucho así que compartamos esas habilidades el dinero si lo tenemos compartamos nuestro tiempo nuestro oído compartamos todo con alguien que lo necesite y aunque no parezca que lo necesite también esté dispuesto a compartirlo porque uno nunca sabe siempre hay alguien que necesita algo y nadie lo sabe ¿no? Exacto y yo pienso también que tú compartiendo este episodio también puedes estás haciendo algo bueno por alguien más Exactamente comparta nuestro episodio Hay mucha gente que tiene que escuchar este mensaje estas ideas Si esto le fue útil si le fue de valor háganos el favor y compártalo con su círculo nunca viene mal y usted no sabe si esto es lo que esa persona está necesitando si alguien que usted conoce quiere trabajar en sus finanzas en este año o quiere aprender a manejar mejor su dinero o a invertir compártale Caféona Budget y nosotros se lo vamos a agradecer y así esperamos poder seguir compartiendo cosas de utilidad para todos ustedes y trayendo más contenido de valor y ustedes nos van a ayudar a eso enviándonos sus dudas y sus preguntas a través de nuestro email y a través de los comentarios y como siempre saben que nos encuentran en las redes sociales ¿no? en Facebook e Instagram como Caféona Budget y nos encuentran en las plataformas Apple Podcast y Spotify como Caféona Budget también bueno con eso nos vamos en el primer episodio del año bueno exactamente nada pues vamos a dejarlos entonces que tengan que empiecen este año con fuerza con energía con ímpetu yo espero que hayan trabajado en sus metas y si no han trabajado en sus metas lo voy a preguntar si no han trabajado en sus metas vayan al episodio número 39 que fue el de la semana pasada para que vayan y vean cómo comenzar a trabajar en sus metas en este 2021 que estamos empezando todavía hay tiempo así que vamos a darle vamos a trabajar vamos a progresar vamos a echar para adelante y ya ustedes saben dónde conseguirnos nos vemos la semana que viene los queremos conco y Dios me lo perdía amén esto fue Café Caféona Budget